Gracias Brenda, nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes. Hoy arranca la liguilla del fútbol mexicano, arrancan los cuartos de final y los rayados del Monterrey entran a escena para enfrentar a los rojinegros del Atlas. El conjunto que dirige Javier Aguirre sigue preparándose, entrenó el día de ayer ya con miras al compromiso que tendrán el día de hoy en la cancha del Gigante de Acero. Parece ser que no le va a mover al cuadro Javier El Vasco Aguirre con relación a lo que presentó en el juego de repechaje ante la máquina del Cruz Azul. Le gustó cómo se vio su equipo y parece ser que va a repetir a menos de que cambie de decisión el día de hoy. Habló Rogelio Funes Mori el día de ayer tras la práctica del equipo de los rayados del Monterrey que tuvieron práctica nocturna en las instalaciones del barrial. Y Rogelio Funes Mori habla sobre el favoritismo, aunque Atlas es segundo lugar. Para muchos rayados debería de pasar esta llave a semifinales. Por encima del Atlas, por el plantel que tiene. ¿Qué es lo que comenta y qué es lo que opina Funes Mori? Escuchemos. Bueno, sabemos que somos un equipo competitivo. O sea, desde que me tocó llegar acá a Monterrey y esa es la idea del club. Ser protagonista de todos los torneos. Estar en la guía siempre. Y bueno, sabemos que nos vamos a enfrentar a un Atlas que hizo un torneo muy bueno, donde hicieron un gran fútbol, hicieron muchos puntos. Y bueno, sin duda que nosotros nos ponemos, nos ponen como favoritos porque, como te digo, somos un equipo fuerte, un equipo que tiene muy buenos jugadores. Y la exigencia es la que tenemos nosotros y la que nos exige el club, estar a la altura. Nueve de la noche, con cinco minutos es el partido. Y sabe qué, hay venta de boletos. Todavía la gente, pues todavía a algunos a lo mejor no les ha llegado el aguinaldo o no han tenido la oportunidad de lanzarse a las taquillas del estadio para comprar. Pero Rayados ha anunciado venta de boletos, venta libre en las taquillas del estadio. Ahí lo dice, miércoles 24, a partir de las 11 horas para que acudan al estadio o también a través de internet en línea pueden comprar los boletos. Ahí dice precios desde los 440 hasta los 1250 pesos para ver Rayados contra Atlas. Partido de ida de los cuartos de final. Y bueno, también hay encuentro de la América contra Pumas. Es el otro partido de ida de la llave de cuartos de final. El equipo de Pumas el día de ayer hizo día de medios, atendió a los compañeros de la prensa que se dieron cita en las instalaciones del equipo universitario. Ahí vemos con las medidas necesarias por lo del COVID, hacía distancia, más de un metro y medio de distancia el jugador de los reporteros, pero pues atendieron a los medios de comunicación y el América pues entrenó también con miras a este compromiso importante de cuartos de final, clásico capitalino. ¿Qué es lo que opina un legendario del América, Cuauhtémoc Blanco? Se le preguntó sobre, pues el América es favorito, ¿no? Al título, primer lugar, ganó la mayoría de los partidos. Y esto es lo que opina Cuauhtémoc Blanco. ¿No juega bien este América? Igual, ya te dije, a mí no me ha gustado cómo juegan la América. Aunque les duela, pero pues no me gusta cómo han jugado. Están en superlíderes, como tú dices, pero la liguilla es otro boleto. Y ahorita no se deben de confiar, aunque Pumas eliminó a Toluca, que era para mí mejor equipo Toluca que Pumas, pero pues le dio la sorpresa. Y no le van a meter un susto a la América, entonces... ¿Lo ves viable? ¿Que le vayas a meter un susto a la América? Yo no creo. ¿Pero lo ves viable? Lo veo viable. En la liguilla cualquier cosa puede pasar. En la liguilla todo puede pasar, entonces... Que no se confíen en los jugadores de la América. Y aunque hayan quedado superlíderes, pero la liguilla es otro boleto. ¿Qué no te gusta de esa América? ¿Qué no te gusta? Me encantaría que se jugara más ofensivo. No sé qué le pasa, hijo. El equipo no lo veo, igual que la selección. No sé. Hay buenos jugadores, hay buenos elementos, pero no lo veo... Esa contundencia. ¿No lo ves campeón? ¿No lo ves campeón? Yo veo campeón a la América, Monterrey, Atleti y a León. Como todos en la liguilla hay sorpresas. No está la sorpresa la que dio Monterrey, que todos dan de favorito a Cruz Azul, pero Monterrey tiene un buen equipo. Y Monterrey es un candidato para ser campeón. Pues ahí está la opinión del Cuau. Dice que no ve campeón a la América, no le gusta cómo juega su equipo y pone como candidatos por encima del equipo de Cuapa a Monterrey, a Tigres y a León y por encima de estos a Monterrey. Para Cuauhtémoc Blanco, Rayados es su candidato número uno al título. Pero bueno, en Tigres están enfocados en lo deportivo, en avanzar la llave de cuartos de final, pero también en la cuestión directiva se sigue moviendo. La cuestión de mercadotecnia lo está haciendo bastante bien y el día de ayer anunciaron una alianza con un nuevo patrocinador que va a dar mucho de qué hablar. Y es que como estamos viendo aquí en la pantalla, pues Tigres anunció una alianza con Bitso, que es el nuevo patrocinador de Tigres. Es una empresa dedicada a las criptomonedas que van incluso a regalar un Bitcoin, que tiene un valor de más de un millón doscientos mil pesos. Imagínense usted la cantidad de manera de lo que se maneja de dinero digital. No existe físicamente todo esto es dinero digital. Incluso así piensan pagarle a los jugadores. Es lo que dice el directivo de Tigres, Mauricio Culebro. Buscamos siempre estar a la vanguardia en todas las diferentes áreas. Y son estas alianzas las que nos permiten inspirar a nuestros aficionados desde fuera de la cancha y también nos permiten ser esos agentes de cambio que ayuden a transformar la industria. Bitso, es un honor darles la bienvenida de nueva cuenta. Estamos seguros que esta alianza será muy productiva en muchas áreas porque nos permitirá explorar nuevas oportunidades para el club, tales como aceptar pagos en criptomonedas en la tienda virtual, taquilla, así como ver la posibilidad de que nuestros jugadores puedan recibir su salario en cripto en un futuro. Y por qué no, también explorar otras posibilidades dentro del mercado de transferencias de jugadores mediante este mecanismo, entre muchas otras. Bueno, pues ahí Tigres innovando en todo lo que tiene que ver con lo futurista y este tipo de cosas. Y vamos a cambiar de información porque las Chivas el día de ayer anunciaron la salida de este hombre, Oribe Peralta, un jugador que pasó, ya no le digo ni siquiera sin pena ni gloria, o sea, pasó desapercibido por el Guadalajara. En 38 partidos metió solamente dos goles, 38 partidos fueron los que jugó, pero estuvo mucho más tiempo en conjunto de Guadalajara, viene, llegó procedente de la América y los memes no se hicieron esperar porque decían en unos memes, Oribe Peralta cuando estuvo en la América prometió que nunca iba a jugar con Chivas y pues lo cumplió, estuvo, pero no jugó prácticamente nada. Así se va Oribe Peralta, un delantero pues emblemático dentro del fútbol mexicano de selección nacional, pero que en su paso por las Chivas fue un rotundo fracaso. Y bueno, también déjenme le platico lo que se viene porque está con todo la Champions League viviéndose la última jornada, la penúltima jornada de la fase de grupos y bueno, pues resultados sorpresivos. El Chelsea sí se pensaba que podía ganar, pero no golear a la Juventus, 4 por 0 le pega el Chelsea a la Juventus y el resultado de Barcelona jugando en casa contra el Benfica, empató 0 por 0, Barcelona se va a jugar todo en el último encuentro donde buscará ante el Bayern de visita un lugar en la siguiente fase. Barcelona está a punto de quedarse fuera en fase de grupos, algo que era antes impensable. El Manchester Cristiano con Cristiano que anda on fire, llegó a 140 goles en Champions, le pegó dos goles por 0 al Villarreal dentro de los resultados más importantes. ¿Cuáles son los partidos para el día de hoy? Hoy también hay actividad, ahí estamos viendo los encuentros a destacar, el del Atlético frente al Milan, Liverpool frente al Porto, Borussia en Telesporting y el Real Madrid que tendrá la revancha frente al Sheriff. Hay que recordar que el Sheriff le ganó al Real Madrid jugando el Real Madrid como local, ahora le toca al Sheriff recibir al conjunto merengue, así que pues el Real Madrid seguramente saldrá con todo a cobrar revancha de aquella derrota Inter-Shactar de los partidos a destacar de este miércoles dentro de la Champions. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.